La Kermes de la Primavera, además de contener espectáculos como la lucha libre y eventos deportivos como es la caminata con perros, tiene el objetivo de otorgar el dinero recaudado a los niños en situación económica complicada, manifestó Ana Beatriz González Carranza, presidenta del DIF municipal. Bueno, lo que nosotros queremos con esta Kermes es precisamente recuperar todos los valores de la familia. Queremos que haya una convivencia de todos los integrantes de la familia y que sea como era antaño, donde era todo muy armónico entre toda la familia. Es por eso que se hace este tipo de Kermes en donde vamos a estar incidiendo en los valores de la familia. El primer valor es el amor, el respeto, la comunicación. Esos son los principales valores que debe haber en una familia. Y claro, está la lucha libre, está un juego de fútbol. Hay varias cosas que va a haber ahí, muy interesantes. Sí, así es. Lo que se recaude en esta Kermes va a ser para ayudar a los niños en situación vulnerable. Tenemos muchos en Durango, pero sí se necesita una ayuda. La Kermes va a ser el día 18, inicia el día 18 con un partido de fútbol a las 7 de la tarde y posteriormente el domingo 19 en el Parque Guadiana, atrás del auditorio del pueblo. Ahí van a ser algunas de las zonas donde va a estar. Sí, así es. El domingo en la mañana vamos a tener una carrera en donde estamos invitando a todas las familias que lleven también a su mascota. Esta es una carrera de 5 kilómetros, va a ser dentro del Parque Guadiana y los esperamos ahí. ¡Gracias!